Vemos también en tu parecer, en tu rostro, la idea es la misma, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias a Dios el equipo poco a poco va mejorando en todo aspecto. Lo importante es que nos ha tocado jugar de visita contra dos grandes equipos, dos equipos fuertes, y hemos demostrado que no hemos podido ganar los partidos. Pero por ahí nos adelantaron muy rápido en el gol, gracias a Dios nos recuperamos. Pero ya habrá que pensar solamente en León, ganar sí o sí para que el punto que hemos ganado en Lima valga mucho, ¿no? Pues agarró frío, de repente se gola los 12 minutos. Sí, sí, creo que es una jugada que no esperábamos, y bueno, le salió un buen gol. Y una gracia como tío nos recuperamos, porque era complicado, y como te repito, nos traemos un gran punto, pero esto va a valer siempre y cuando nosotros el sábado le ganemos a León, de lo que estamos seguros. Han sacado de repente, también se podría decir, dos puntos de campeón, porque es difícil que alguien le pueda robar un punto a la U y a San Martín. No cualquiera lo va a hacer. Sí, sí, pero a pesar de eso estamos con un poquito de bronca, que no creas, porque hemos podido, como tú digo, ganar el partido. Pedro, ¿qué le faltó a Luis para que le gane a la San Martín? ¿Qué crees que le faltó? Yo creo que por ahí tenemos que mejorar en el aspecto de cómo empezamos, tratar de mantener un poquito el cero y tratar nosotros arriba de buscarle la forma como hacerles el gol. Entonces, por ahí estamos trabajando en eso y ojalá Dios quiera que el sábado podamos nosotros hacer los goles lo más rápido posible, encontrarlos y tratar a nosotros de defenderlos. Al final lo defendemos los once que estamos en el resto. Pedro, ¿estas alturas en el campeonato, qué equipo te parece por el que sacamos a ventas? ¿Cuál es el que trabaja futbolísticamente, el que está mejor, se podría decir, a tu concepto, para ti? Yo creo que en general, en líneas generales, ahorita los equipos, la mayoría, al menos los que han invertido, están casi parejos. Se me va a mentirte que a ti hay que... ¿Lo de Cobresol te sorprende por ahí? No, no me sorprende porque, ojo, Cobresol es equipo de altura, igual va a dar equipa y juega normal. Lo que mismo sin cien años pasado. Los resultados de altura fue a Matute y prácticamente no es lo mismo. Entonces, pues te digo, hay mucha diferencia entre jugar en altura o en el Jardis. Ahora, Pedro, se empató con CNI, se le ganó a Comercio justamente. Ahora, con León, por ahí la gente, o los hinchas de Odris, tendrán el temor de que pueda pasar algo similar a eso? No, 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 no. Tenemos mucha jerarquía. Tengo muchos jugadores que están acostumbrados a jugar este tipo de partidos. Yo creo que León es un equipo ganador. Siempre y cuando nosotros, te digo, encontremos los goles y los once defendamos el cero, que es lo más importante para ganar los partidos. Por ahí un poco de exceso y confianza en los demás partidos. Y nos pasó la factura, pero ahora vamos a estar concentrados los 90 o 90 minutos del partido. Ese es un punto a corregir, ¿no, Pedro? La confianza, ¿no? ¿Se confiaron muchos de esos dos partidos locales? ¿Tú crees? Es que es muy rápido. Nosotros, de la forma como venimos jugando rápido por ahí, estamos encontrando los goles. Estamos, yo creo que por ahí se dice a veces que el Auri no estaba jugando muy ofensivamente, pero él todo lo contrario. Está ahí tiene que ataque cada partido, digamos, un montón de veces. O sea, eso quiere decir que hay volumen de ataque. Y la cosa está en que nosotros, como te repito, encontramos el gol y los once defendamos a muerte, ¿no? Resultado. Pero ahora la directiva guenuqueña pediría a Juan Auri jugar el día viernes, ¿no? Con el tema de la agenda que ellos tienen en la Libertadores. Pero, en todo caso, ¿qué pedirían ustedes, no? ¿Cuándo le convendría a Auri jugar para matarlo a León? El sábado. El sábado nosotros lo esperamos acá tranquilo y agarramos y ganamos los tres puntos. Ellos tienen que dar un gran plantel. Nosotros cuando estamos jugando copa, igual el profe variaba, así que no hay excusa que valga. ¿Es un partido especial, Pedro, por todo lo del año pasado que se dijo en las previas de Auri vs. León? No, pero... ¿Cuando terminó relativamente en Brown, qué se podría decir? Pero le hemos ganado bien acá. Cada vez que han venido le hemos ganado bien los partidos, con buen fútbol y hemos sido muy superiores. Así que esperemos que no sea la excepción el sábado. Cardoza hace un duro defensa, ¿no? Sí, él también sabe lo que le espera, muy bien. ¿Qué piensas? Claro. ¿Esto me agarras? Sí, es listo, Pedro.